Smoky, mira tu juguete. Míralo, ya lo saqué. Me manda una carta así. Le estoy echando la dirección y todo. ¡Esa! ¡Muy bien! Mira, Smoky. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan divertido? ¡Esa! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¿Lo prendiste? Tan divino. A ver, amor. Mira tu juguete. Este juguete va así, Smoky. Mira, te muestro. Va colgadito. ¿Ok? Así. Y entonces tú juegas con él. Así mismo, como lo estás haciendo. ¡That's good! Ok. Hola, Jay. Este juguete es de Smoky, Jay. No tuyo. ¡Oiga! ¡Eso! ¡Muy bien! Hay que sacar los papeles de ahí adentro. Y así se va a entretener en la aulita. ¡Jay, Jay! Hola, mi amor. ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos mirando los regalos de Santa Smoky. Y vamos a seguir. No es tuyo, gordita. No es tuyo, mi amor. Ven, yo te acomodo tu florecita. Eso. ¡Ay, qué cosa tan divertida! Bueno, vamos a seguir mirando los regalos.